El reino El reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no llevaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene el esposo! El esposo ya viene. ¡Ida a recibirle! El esposo ya llega. Juntemos todo y vayamos. ¡Vamos! ¡Zara! ¿Ya escucharon? ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡El esposo! ¡Apresuraos! ¡Ya viene! ¡Vamos! 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 Por favor, dadnos de vuestro aceite. Ya no nos queda nada. No, no podemos, pues no tendremos suficiente. Ve a quienes venden y cómprale a ellos. Vamos a comprar aceite. Busca por todas partes. Si encontráis algo, decidme. En mi corazón hay un clamor. Deseo hoy, saciado, me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su ser saciarán. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo. Yo seré Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo. Yo seré Jesús. En mi corazón hay un clamor. Bendito, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo. Bendito a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Bendito a ti. Bendito a ti, bendito a ti. Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, mi testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, mi testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara Señor, con aceite de tu Espíritu.